Ecofilm es un festival de cortometrajes ambientales que reúne las mejores piezas audiovisuales de todos los rincones del mundo. Siempre hay categorías de inclusión de estos cortometrajes, que son animación, ficción, documental y campaña audiovisual. El entendimiento de cómo este planeta se está transformando hacia un lugar sostenible. Sostenible es que no vamos a comprometer los recursos que tenemos para las generaciones futuras, porque no va a ser posible que sigamos existiendo como especie humana si estamos comprometiendo esos recursos. Y no solamente la especie humana, ya estamos comprometiendo la vida de muchísimas especies alrededor del planeta. Eso es Ecofilm. ¿Qué pasaría si todos fuéramos más conscientes? Entonces nuestra forma de consumir es más responsable y justo más equitativa. Empezaríamos a tomar las mejores decisiones de consumo tanto para nosotros como para nuestros hijos. ¿De qué nos estamos alimentando realmente? ¿Cuáles son esos cambios químicos que pueden existir en la genética de una persona a partir de lo que está consumiendo? ¿Y cómo eso está nutriendo a nuestros cerebros para tener mejores capacidades de interacción neuronal que nos van a permitir una evolución como especie? Estamos conociendo más acerca de nuestro planeta. Yo soy de la idea que estamos aquí como exploradores invitados. Y deberíamos en este plano, en esta existencia, en este planeta, conocer más lo que existe. El planeta va a seguir existiendo, estemos los seres humanos o no, pero el hecho de que nosotros con la conciencia humana pudiéramos evolucionar esta especie de tal forma que nos convirtamos en seres muchísimo más amorosos, más capaces, más evolucionados, estaremos teniendo mejores relaciones, no tendríamos problemas de abastecimiento, no estaremos preocupados por las necesidades básicas, estaremos elaborando grandes ideas y solucionando temas muchísimo más complejos. Ojalá que pudiéramos pasar a esas etapas y estos cortometrajes creo que son una punta de lanza para abrir esos campos de conciencia en los espectadores. Vive a Ecofilm Festival 2016, Conservación y Sustentabilidad. Para conocer las sedes, horarios, de dónde puedes ver la selección oficial y muestra internacional, descarga la aplicación para Android y iPhone. ¡Suscríbete al canal!